¿Qué es el sector de la logística? El sector de la logística lo veo con ganas de cambio, con ganas de innovar, de introducir elementos tecnológicos que se usan en el resto del mundo, pero aplicados en la logística. Por ejemplo, un reto es la digitalización del transporte terrestre, que es precisamente donde nosotros estamos intentando contribuir. Y digamos que es un reto también, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también social, incluir al conductor dentro de todo el ecosistema de una manera más integrada y más que sea bueno para ellos. Y oportunidades, pues precisamente todo lo que es introducir nuevas tecnologías de diferentes campos en el sector de la logística.